¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de María Hernández. Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy les traigo un nuevo video de lo que te dan aquí en los topes. Así que quédate aquí porque nos encontramos algunas cosas muy buenas. Así que comenta, suscríbete y vámonos con este video. Aquí se los dejo. Comenta y suscríbete. Por ahí está un botoncito rojo para que te vayas y te suscribas. Es completamente gratis. Así que ahora sí, vámonos con este video. Y aquí encontramos este mueblecito. Y son tres piezas, pero está el mármol quebrado. Así que me lo voy a llevar. Una remodeladita y pues vamos a subirlo al carro. Así que pues vámonos. Esto es lo que tienen aquí en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? No sé si lo puedan ver. Pero pues esto es lo que me voy a llevar. Así que vamos a continuar. Vamos a ver primero, antes de llevármelo a... Está completamente lleno. Hay que tener cuidado, no nos vayamos a cortar. Miren qué cosita tan bonita. Está roto. Está súper lleno. Miren aquí hay más cosas. Este cuadro. Este cuadro me lo voy a llevar. Voy a ir poniéndolo aquí. Miren estas cajitas. Parterito. ... ... Unas letras Me las voy a llevar Aquí hay otra Miren aquí está este Wow Este nomás porque está un poco abierto Ya lo tiraron Quiero agarrar Un paquete de ganchos Wow Miren este Está completito Esta es la tapita de la La tapita de esta cajita Pero esta sí me la voy a llevar Esta fría Este macetero Uy está haciendo muchísimo calor Miren este Miren este Fidrita Este es otro para el perro A ver A ver qué más hay por aquí A ver voy a ir del otro lado A ver qué hay Primero voy a subir esto Voy a subir esto Porque si no lo subo Este vayan a salir Me vayan a decir algo Así que vámonos con este video Y vamos a subir estas cositas al carro Y pues voy a detener un poquito el video Y vamos con esto Primero voy a ver aquí Primero voy a ir Como para mi hijo Pero está rota de arriba Ahora voy a poner aquí Las cosas de vidrio Voy a dejarle así Voy a cortar un dedo Y voy a ir por allá Por allá Desde el otro lado Déjenme voy del otro lado Estoy listo Estoy listo Y voy a ir Y voy a ir Y voy a ir Y voy a ir ¡Gracias! 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 Esto está al rato pero hay tres platos buenos como ven así que vamos a llevarnos quiero que miren, yo no sé si se esté viendo con la cámara de arriba quiero que miren y esto creo que va aquí miren se va a haber caído no se va, creo que he pegado ahí ¡Gracoles! ¡Gracoles! ¡Dulces! a los candes a lo mejor no me los llevo pero ¡Gracias! 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 se ven esto está al rato pero hay tres platos buenos como ven así que vamos a llevarlos quiero que miren quiero que miren yo no sé si se esté viendo con la cámara de arriba quiero que miren quiero que miren este este y este creo que va aquí miren se va a haber caído no se va, creo que he pegado ahí no se va a haber caído caracoles dulces a los candes a lo mejor no me los llevo pero candes este es aquí porque ya está el otro miren miren más candes esto se pasó la temporada pero se los tira bien está bonito ¿verdad? me voy a llevar este este y este y me voy a llevar también ese mueblecito de ahí que se le quebró el mormor de arriba pero los de abajo están buenos y son tres piezas así que me los voy a llevar y me voy a llevar ese y pues vámonos con este video acompáñame pues aquí les dejo lo que tienen aquí en Estados Unidos y comenta, suscríbete y vámonos ahora sí con este video espere y 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 lo voy a subir al carro así que vamos acompañando y 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 esto es lo que tienen aquí en Estados Unidos y vámonos vamos a continuar con este video pues esto fue lo que me encontré el día de hoy y uno uno de estos que hace ruido costaba 12 dólares con 99 centavos y pues estaba completamente gratis estas son las cositas que el día de hoy me encontré aquí en lo que tienen en estados unidos pues esto es lo que tiran aquí en estados unidos aquí en la tienda con con en esta tienda en los platitos están súper bien más estaba uno roto y los demás los tiraron las mesitas les voy a cambiar el mármol el mármol está roto pero están muy bonitas muy curiositas y pues todas las tiraron esta es una remodelada y quedan súper bien muy elegantes muy modernas y pues económicamente gratis así que pues tú puedes adornar tu casa ahorrarte unos pesitos y pues con lo que encuentras en las calles a lo mejor hasta pueda lucir más bonita más bonita la casa con algunas cositas que nos encontremos aquí en la calle así que aprovecha ya miren había unas galletitas esas las tiraron por el día de porque ya pasó la la pascua y pues todavía no caducan me las traje las galletas dulces igual tampoco todavía caducan esto es lo que tiran aquí en eeuu esto es lo que me traje el día de hoy comenta suscríbete puras chacharitas esto es las chacharitas se acuerdan los tamagoches que les había enseñado el otro día aquí están y también funcionan así que pues ahí se los dejé también ya que mire la cajita y dije ah mira aquí los tengo y una vez se los voy a sacar para que no digan que no me los llevo esto es lo que tiran aquí en eeuu y pues comenta suscríbete y pues aquí vamos con este vídeo pues esto es lo que tiran aquí en eeuu todas esas cositas fue lo que me encontré el día de hoy así que quedate aquí espero que hayas llegado hasta aquí si has llegado hasta aquí comenta suscríbete regálame un like ya me compré la camarita pero se le acabó la batería porque no la había cargado estaba nueva y pues se le acabó completamente la batería espero que poquito a poquito vayan quedando mejor mis vídeos que sea del agrado de todos ustedes comenta suscríbete una mexicana aquí en eeuu suscríbete regálame un like y pues nos vemos para el siguiente vídeo muchos besos muchos abrazos y ahora si los dejo chao así que me encontré cositas eh así que miren me encantó este para mis perros nos vemos para el siguiente vídeo amigos y amigas comenten suscríbanse y ahora si los dejo cuídense mucho feliz 4 de julio ayer fue verdad pero bueno ahí nos vemos pronto chao pues estas si están un poquito rotas hay que remodelarlas acomodarlas o conseguirle un mármol del tamaño que es ya sabemos que pues va un mármol en cada piececita y se van a ver muy elegantes y pues aquí pues ya ven esto fue lo que me encontré no fue mucho pero pues están muy buenas condiciones las cosas así que aquí les dejo comentas suscríbete y nos vemos para el siguiente vídeo chao pero muchas veces que comprar esta camarita en estos días así que ya fui ya la compré vamos a ver qué tal funciona ya 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 Gracias.